Siempre es un placer recibir en el piso de estilosas a la doctora Sabrina Pérez Guerrera. Sabrina, bienvenida. Gracias, como siempre un placer y hoy elegimos un tema que nos piden mucho que es hiperhidrosis. ¿Y qué es la hiperhidrosis? Es un desorden que se caracteriza por el exceso de sudor. ¿Y dónde se da? En el 51% de los casos en la axila. Le sigue en segundo lugar las plantas y luego las palmas, también en la región occipito frontal, o sea, en la cara, en el cuero cabelludo, también en el pecho, en la espalda. Es decir, que no es solo en la axila como mucha gente piensa. Ahora es una situación bastante incómoda, ¿no? Porque a la hora de vestir de fiesta a alguna clienta, por ahí dice, no, fíjate que vamos a trabajar sin mangas porque yo transpiro mucho. Y si no, es recurrente caer en la aplicación de ampollas como Botox, sé que estrellas de cine se aplican antes de una alfombra roja para no manchar, para no mojar, digamos, las prendas. Tal cual. En realidad, primero, ¿qué es lo que hay que hacer cuando viene el paciente? Determinar qué tipo de enfermedad tiene, si es primaria o secundaria. Secundaria, primaria es cuando no hay ninguna otra causa, el origen es desconocido y secundaria es cuando hay otros, cuando uno empieza a investigar con el paciente, puede tener una enfermedad previa como enfermedad tiroidea, enfermedad de Parkinson, enfermedades cardíacas, pulmonares, la menopausia. Una vez que uno determinó eso, que vos ibas al tratamiento, siempre vamos de menor medida a mayor medida, ¿no es cierto? Desde lo más simple hasta lo más complejo. Como medida general es que le sugerimos a los pacientes que realmente es muy molesto, el paciente empieza a sufrir antes de transpirar. Entonces, le sugerimos ropa holgada, de color oscuro, a veces unas camisetas que vienen, lo que pasa es que a veces es difícil conseguirlas en nuestro país, pero vienen prendas que absorben mucho la humedad. Que absorben, sí, que tienen mucho algodón. Claro, eso, prendas de algodón, evitar el poliéster, toallitas que vienen de alcohol, toallitas húmedas de alcohol, también son fantásticas. Y lo que usamos son las lociones o los rolón con sales de aluminio. Y lo que hacen es obstruir el conducto por donde va a salir la secreción, entonces eso mejora mucho. ¿Y por qué en rolón? En rolón por la zona, por ejemplo en axila y en algunas lociones o en cremas para palmas, plantas. Bueno, cuando voy por siguiendo en tratamiento, porque esto no me va dando resultado, tengo la iontoforesis como otra opción o la toxina botulínica, que recién decías botox, en realidad mucha gente dice botox. Pero en realidad nosotros los dermatólogos no decimos botox, sino toxina botulínica, porque hay varios nombres en el mercado que uno utiliza. Lo importante es que se aplique la toxina botulínica, que es fantástico, realmente los resultados son extraordinarios. Los resultados se aplican, es casi indoloro, pero lo que tiene de contra es el costo, porque dura cierto tiempo, por ejemplo, seis meses, se va el efecto y que volver a reaplicar tiene un costo alto. Y después el último paso sería la cirugía, donde se extraen, se extirpan estas glándulas, pero bueno, tiene que ser hecho por alguien profesional bien entrenado. La verdad que hemos aprendido un montón y solucionamos esto que es la hiperhidrosis. Sabrina Pérez Herrera es la doctora que nos acompaña mensualmente aquí en Estirosas. Un placer tenerte y aprender en cada encuentro. Muchas gracias, un placer es mía. Seguimos en Estirosas, quédate porque todavía hay más.